¿Cuál cariño es el que dices que te di con toda el alma? ¿Cuándo abriste tú conmigo las persianas del tenampa? ¿Tú que sabes de parrandas? ¿Tú que entiendes por pasiones? ¿Tú cuando oyes un mariachi y comprendes sus canciones? ¡Claro que no! Marranda y tenampa, mariachi y canciones, así es como vivo yo ¡Ay mamacita linda, te quedo grande! Tú, tú que sabes de la vida De la vida entre las copas Tú pa' ser mi consentida Necesitas muchas cosas Yo me paro en la cantina Y a salud de las ingratas ¡Hago que se sirva vino Pa' que más cansan serenata ¡Hago que sí! Y una vez ya bien servido Voy al rumbo del tenampa ¡Vamos allá! Y ahí me agarro a mi mariachi Y a cantar con todo el alma Como tú sabes muy bien Marranda y tenampa, mariachi y canciones Así es como vivo yo Tú, tú que sabes de la vida De la vida entre las copas Tú pa' ser mi consentida Necesitas muchas cosas ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!